El precandidato, oiganlo bien, el precandidato que elija el PLD será sin duda el próximo Presidente de la República Dominicana en el año 2024. Tenemos seis aspirantes a alcanzar la precandidatura presidencial. Tres mujeres y tres hombres, cada uno de ellos con excelente propuesta para volver a encaminar a nuestro país hacia el desarrollo y el crecimiento. Todos y todas tienen la experiencia, la responsabilidad y la integridad que se necesita para ser un buen Presidente. Y sobre todo, tienen lo más importante. Tienen a su servicio al mejor equipo, a la mejor militancia, a los hombres y mujeres mejor preparados del país. Tienen tras de sí la maquinaria imparable del PLD que nos llevará hasta la victoria. Les invitamos a que se mantengan pendientes de todo lo que publicamos en nuestro portal digital www.conectadonios.com y lógicamente que se suscriban en nuestro canal de YouTube, nos regalen un like y comparte nuestro contenido. Bendiciones.